Aplausos En lo alto del cerro de Palma En lo alto del cerro de Palma Uno dice que no es lo que pareció lo que para Uno dice que no es lo que pareció lo que para Ahí en el estrella de agua Te vino yo, reina el fuego Alguien me juve dada tu agua Ahí me piro y me falló Uno dice que no es lo que pareció lo que para Yo no dice que no es lo que pareció lo que para ¡Guala Laura! ¡Guala Laura! ¡Guala Laura! ¡Guala Laura! ¡Y no te arribes! ¡Y no te arribes! ¡A los arzados! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Papi Y para ti villar Olé 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 No, 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 no puedo creer Uno dice que vale, y otro se vale, y otro se vale Uno dice que vale, y otro se vale Y otro se vale Y en lo alto de ser, no se vale Y uno dice que no le, y otro se vale, y otro se vale Y uno dice que no le, y otro se vale, y otro se vale Y uno dice que no le, y otro se vale, y otro se vale